Hola, soy Eugenio Miranda, profesor de física de la UTEM, y este es el tema Ley de Gauss. Espero les sea de utilidad. Se ha aprendido a determinar el campo eléctrico para un sistema de cargas puntuales, y a partir de esta idea determinar el campo eléctrico para una distribución continua y finita de carga. Pero existen situaciones en que realizar este procedimiento resulta demasiado complejo, debido al cálculo que se debe utilizar para resolver estos problemas. En estos casos, si se cumplen algunas condiciones, resulta más simple utilizar la Ley de Gauss. La Ley de Gauss plantea que el flujo eléctrico es proporcional a la carga encerrada en una superficie, superficie gaussiana, donde Epsilon cero es 1 partido por 4 picá igual a 8,85 por 10 elevado a menos 12 Coulomb cuadrado partido por metro cuadrado. De A es un pequeño elemento diferencial de área de la superficie gaussiana. La superficie gaussiana es una superficie imaginaria donde se determina el flujo eléctrico neto que la atraviesa, dada la carga neta o carga total que encierra. N etongo es un vector unitario normal al pequeño elemento de área de A, y Q interior es la carga total encerrada por la superficie gaussiana. Si bien la Ley de Gauss es válida para todas las superficies y cargas, en este caso se utilizará solamente en casos donde existe alto grado de simetría en la distribución de carga, vale decir, donde los vectores E y N-tongo son paralelos o perpendiculares. Hay tres casos de interés, planos muy grandes, esferas y cilindros muy largos cargados. El primer paso para determinar el campo eléctrico utilizando la Ley de Gauss consiste en determinar qué superficie gaussiana se va a utilizar. Esta elección se realiza a partir de la geometría de la carga, la cual determina la forma del campo eléctrico generado. En general, se utilizará una superficie gaussiana escérica para todas las distribuciones escéricas de carga eléctrica, y para el caso de planos y cilindros infinitos se utilizará una superficie gaussiana cilíndrica. Implica el área de las dos tapas y el área de la parte curva o manto del cilindro. Con esto se resuelve el primer miembro de la Ley de Gauss. El segundo paso consiste en determinar cuánta de la carga total está encerrada por la superficie gaussiana, y con esto se completa el segundo miembro de la Ley de Gauss. Finalmente, se igualan ambos miembros y se despeja el campo eléctrico. Ejemplo. Se coloca una carga positiva Q en un cascarón escérico de radio R. Determine el campo eléctrico en cualquier punto en el interior o en el exterior de la esfera. Solución. Para determinar el campo eléctrico, se elige una superficie gaussiana escérica de radio R. En este caso, E y N tongo son paralelos y la magnitud de E es constante a la misma distancia R. Entonces, magnitud de E por 4 pi R cuadrado. Para una distancia radial R menor que R sub cero, la carga encerrada es nula y por tanto la magnitud de E igual cero. Para una distancia radial R mayor que R cero, la carga encerrada es Q y el flujo neto igual a 4 pi K por Q, a partir de lo cual se despeja magnitud de E igual a K Q partido por R cuadrado. Ejemplo 2. Una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es lambda, se supone positiva. Se trata de encontrar el campo eléctrico. Solución. Para determinar el campo eléctrico, se elige una superficie gaussiana cilíndrica de radio R y largo L. En este caso, E y N tongo son paralelos en la parte curva y perpendiculares en las tapas. Por lo tanto, flujo igual a la magnitud de E por 2 pi RL. La carga encerrada es lambda por L y el flujo neto 4 pi K lambda L, a partir de lo cual se despeja magnitud de E igual a 2 K lambda partido por R. Ejemplo 3. Encuentre el campo eléctrico que genera una lámina delgada, plana e infinita, en la que hay una carga uniforme positiva por unidad de área sigma. Solución. Para determinar el campo eléctrico, se elige una superficie gaussiana cilíndrica de área transversal AL. En este caso, E y N tongo son paralelos para las tapas y perpendiculares en la parte curva. Por tanto, el flujo igual a la magnitud de E por 2 veces A. La carga encerrada es sigma por A y el flujo neto igual a 4 pi K sigma A. A partir de lo cual se despeja magnitud de E igual 2 pi K sigma. Este resultado usualmente se expresa como sigma partido por 2 epsilon 0. sano, ya está lindo. Encuentro. A partir de lo cual se despeja magnitud de E igual a 2 pi K sigma. A partir de lo cual se despeja magnitud de E. Gracias por ver el video.